Un niño es educar un pueblo, qué profundo, ¿verdad? Maestro Maso, es un verdadero honor tenerlo acá. Y qué linda filosofía, ¿cómo usted enseña a la juventud para educar a ese pueblo en el futuro? Porque yo quiero dejar eso en el archivo histórico de la vida como un recuerdo, porque los grandes artistas nunca mueren, quedan en el archivo histórico de la vida. Porque no hay cosa mejor que enseñar, porque mientras uno enseña, aprende. Yo aprendo desde el discípulo. Por eso me dedico a enseñar a un niño para educar a un pueblo gratuitamente, yo no le cobro a un niño. ¿Cuántos cuatristas cree usted que ha creado en su larga vida de enseñanza? Sobre mil cuatristas. Y en el Teatro Maso Geber en Toalta, yo enseño todos los días y no le cobro. Y a mí siempre me parece. Porque yo lo que quiero es caminar mundo adentro para cuando llegue el momento de irme para el reino infinito de la tranquilidad. Dejo en el archivo histórico de la vida ese recuerdo de que enseñé. Pero ahora, el que yo enseño, que enseñe. Para que siga, para que nunca muera el nombre mío. O sea, yo quiero dejar escrito en la cáscara de un palo mi nombre. Pero según sigue creciendo el árbol, el nombre mío sigue creciendo. Muy profundo, maestro. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Y que siga adelante con su gran obra de enseñanza. Y entreteniendo a todo el mundo con este hermoso instrumento que es el cuatro. Nos vamos entonces ahora con una canción más, maestro. Usted dígame qué va a hacer ahora. Como se sabe que en Puerto Rico el solzar canta muy bonito. Como el juiseñor, como el coquí. Y eso es lo que viene. Adelante. Y eso es lo que viene. 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 Y eso es lo que viene.